Mi nombre es Enrico Hernández, yo soy cirujano-oncólogo. En este video estaré aclarando algunas dudas acerca de mi campaña Dona una operación. Con este mensaje en su cuenta de Instagram, el médico Enrico Hernández aspira a recaudar 100 mil dólares para pagar los insumos y la hospitalización de 50 mujeres que necesitan intervención quirúrgica por cáncer de mama. Aunque reconoce que el monto es alto, aclara que su interés es reunir lo poco que se pueda. Mis honorarios médicos serán cero. Pero necesito de tu apoyo para cubrir gastos clínicos. A partir del 15 de noviembre espera practicar las operaciones que, según explica, se han visto postergadas debido a las carencias de los hospitales de Venezuela y a la pandemia. La dificultad que hay es que pacientes pasan hasta año y medio en espera de una intervención quirúrgica para operarse cáncer de mama. Hasta el momento, 100 pacientes le han manifestado su interés en ser atendidas. Muchas de ellas sin dinero para poder frenar el avance de la enfermedad, lo que, a juicio del especialista, puede provocarles la muerte. Habemos muy pocos cirujanos oncológicos en Venezuela. Y esto también conlleva a que, a pesar de que en la interior del país pueda haber un recurso para operar, no hay el especialista necesario. En Venezuela, el cáncer de seno es la principal causa de muerte en mujeres con un total de 210 fallecimientos por mes, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa. Según organizaciones no gubernamentales, la prevención está en juego, pues en las ciudades alejadas a Caracas no hay suficientes equipos para practicar mamografías. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!